¿Bueno? No vayas a gritar ni a llamar a la policía ¿Qué? Esta es una llamada de secuestro ¿Pato, eres tú? ¿Qué? ¿Cómo supiste? Digo, tengo secuestrada tu Switch No más, bro Tienes que hacer lo que te diga o no la volverás a ver Bro, esto va a media partida de Pokémon, ya dámela Lo siento, la dejé en un lugar random y tú tendrás que encontrarla Creí que me ibas a pedir dinero para el rescate Fuck, no se me ocurrió eso Bueno, te dejé una pista ahí en el depa ¿Cuál es el punto de esto? Tienes 20 minutos para encontrar tu Switch o iré por ella y se la regalaré a alguien ¿Qué le pasa? Ok, no me gusta nada este juego, pero estoy obligado a recuperar mi Switch Entonces, pues, vamos a darle Tengo que encontrar algún tipo de pista por aquí en el depa Entonces, pues, voy a comenzar a buscar Intentaré sentirme como pato para saber dónde lo puso Entonces, lo primero que se me ocurre son los Funkos Este es el único en el que lo puedo haber ocultado Entonces, no es aquí Detrás de las placas, tal vez ¿Nada? ¿Boca de Bowser? No, mi libro de One Piece Déjalo, Mateo Nada, compadre Podría estar quizás por aquí A ver, cajoncitos No creo que esté dentro del estuche, la verdad Ah, compadres Tengo la primer pista Aquí está, esto es lo que funciona A ver, vamos a ver Tenemos, dice, donde algo naranja hizo boom No tengo ni idea Claro, ya sé No estaba comprendiendo Yo dije, ¿qué cosa naranja? Nunca hacemos nada con cosas naranjas Pero ya sé a qué se refiere con eso Básicamente, el otro día hicimos este video de globos Básicamente En el cual, de la nada, nos explotó Entonces, yo creo que significa eso O no creo que haya otra cosa naranja Ok, bros Entonces, aquí comienza la aventura Ok, bros Me acabo de dar cuenta que necesito apurarme Porque hay tiempo Y no sé cuántas pistas sean Entonces, mejor lo hago rápido Ok, bros La pista está por allá Pero hay una señora Que siempre te agarra la plática Entonces, espero que no me agarre la plática Porque si no Perdés mucho tiempo con eso Hay que ir sigilosamente para que no me vea Ok, bros El siguiente punto está de ese lado Y creo que ya lo vi, bros Se ve una cosita rosa Detrás del jarrón de allá Vean No se ve nada Bueno, yo lo veo Ok, bros Ya me vio Pero tal vez si me muevo lento No detecte mi presencia Nos salvamos Pero si hubieran visto La otra vez tuvimos que platicar 20 minutos Con ella en el elevador Porque literalmente nos preguntaba Acerca de todo O sea, era de que Podemos solo estar en el elevador Tranquilitos Pero no, estábamos platicando con ella Todo el rato de cualquier cosa Siguiente pista ¿Cuál chisme? ¿Cuál chisme? ¿Cuál? Ah, ¿Cuál chisme? A ver, se me ocurre la siguiente Hay dos maneras Una, básicamente que puede ser Como siempre ando chismeando en el stream Que por cierto vayanme a seguir a Twitch Pero también está la otra opción De que el otro día grabamos un video de viejitos En el cual me iba a platicar Pato un chisme Que básicamente es este de acá Entonces yo creo que es mejor opción Porque estamos cerca de ese lugar Oh, fuck También es por donde está la señora, bros Pero es más lejos Entonces no tenemos tanto problema Vamos Ok, voy a rodear lo más posible hacia allá Para no cruzarme con ella En lo mínimo Yo me acuerdo que es del otro lado Perfecto Yo estaba así como de Ok, perfecto ¿Dónde lo podrían encontrar? Volteo a la derecha Y ya está allá Bastante bien Lo hicimos perfecto Ahí ponle un sonidito rico Vamos bastante bien, eh No sé cuánto tiempo nos queda aquí Pero aquí está el cronómetro Ok, dice Un juego de mesa en la pared Probablemente A ver, esto no es un juego de mesa Me imagino que se refiere al gato Que hicimos una vez en una pared de allá Pero no es un juego de mesa Aunque Inquita, vamos a buscar si es ahí, ¿no? A ver, de momento no parece que esté ahí Es esa pared naranja de allá Pero se ve bastante sola No creo que haya nada allá Ah, perfecto Ya la encontré Ya la encontré Sí, está como más a la vista Porque pues no hay tantas cosas En donde esconderlo Entonces pues lo tenemos directamente allá Perfecto Ahora tenemos esto El lugar favorito de la niña Ustedes seguramente no entienden esta referencia Pero es muy fácil para nosotros Básicamente les cuento la historia en este momento Básicamente, bros El otro día estábamos de noche Eran las 2 de la mañana Y de pronto me sonaron Y entonces nosotros así de ¿Qué es eso, no? Entonces solo dijimos Eso es el elevador Pero en nuestra mente dijimos Es la niña Es la niña, ¿saben? Así como de que bromeando De que ya saben Las 2 de la mañana La niña embrujada Y todo ese rollo, ¿no? Y entonces nos asomamos Por la ventana de mi cuarto Y se veía una niña En un columpio así Pero pues creo que está la siguiente pista Ok, bros Les voy a enseñar el área Vengan para acá En teoría donde debemos de ir Es a ese lado de allá El problema es que como nunca he entrado No tengo ni la menor idea De por donde se entra Entonces tenemos que buscar la entrada A ver, creo que eso de allá atrás Esa reja como gris No sé si ves hasta la esquina Se ve como que es un margen de una puerta Puede que se sea Así que vamos de este lado Ok, este lugar se ve creepy Digno de la niña Vamos a ver esto ¿Eso la empujo? Ah, pues sí En la vida había estado aquí No vieron ustedes Pero le pegó a Miguel la puerta Ok, entonces debería de estar por aquí Ah, claro Como es la niña Seguramente estaba aquí, ¿no? Ahora vamos a tener Dice ¿Dónde están las bolas más duras? ¿La mesa de billar? Pues sí Imagino que se refiere al billar Lo cual está aquí al lado Entonces está perfecto Miramos ¡Fau! Nunca sirve mi huella Ah, no, está aquí, mira Me acabo de dar cuenta No necesito entrar Perfecto Muy bien Listo Es que la mía tampoco nunca agarra Entonces no puede pasar La siguiente, bro Dice El lugar donde nunca has grabado nada Ya sé, bros Ya sé Hay un lugar, bros Que cuando llegamos aquí Dijimos Bro, va a estar increíble Para sketches y todo ese rollo En la vida Hemos entrado por gusto propio Que es arriba de aquí En las oficinas Ok, Miguel Por favor, muéstrame el tiempo No nos queda tanto Ok, este lugar es demasiado grande Podría estar por cualquier lado Así que tenemos que encontrar Plantas Nada Continuemos A ver, no ve revisando los sillones No Sillas No lo encuentro, bros Estoy perdiendo tiempo A ver, tengo miedo de que esté ahí Porque hay una señora y se ve que está en una cosa muy importante Ok, vamos a los mirar rapidísimo por el espejo Para ver si está ahí No, no parece estar ahí, bros Entonces Quizás no es aquí Lugar donde no hemos grabado Y que no sea algo que sea aquí Tengo la menor idea Me estoy desesperando A ver, tal vez pueda ser Se me dio el tiempo No manchen No me queda nada, bros Tengo mucho miedo No sé cuántas pistas falten Vamos rápido A ver, se me ocurre que puede ser Al salón de acá de la esquina Que está cerca de la cancha de básquet Entonces vamos para allá, bros A ver, bros En teoría debería de ser por acá Ok, el primer espacio debería de ser por acá ¿Viste, bros? Hay un play, bros ¿No lo llevamos? Ajá, perry Es para venir a jugar acá, compadre Uy, justo hay un futbolista ahí, güey, mira ¿Qué miraba, bobo? No es un futbolista Está así Más bien podría ser quizás alguien haciendo una acrobacia Pero bueno No lo veo por aquí Creo que estamos errando, bros A ver, no recuerdo si ya grabé o no En la cancha de básquet Entonces vamos a probar por ahí Ok, bros Ya estamos en el lugar correcto Estamos por aquí La verdad se ve bastante libre No creo que haya nada Ahí está, bros Ahí está Venga Delicioso, bros Ok, ahora tenemos el spot favorito para grabar Ok, nuestro spot favorito para grabar es directamente ya Eso creo que está mucho más fácil A menos que sea yo tarado Y tenga un lugar distinto favorito Al que Pato piensa, ¿no? Ok, bros En teoría mi spot favorito para grabar es como por aquí Este fondito Creo que lo reconocen demasiado en todos mis videos El problema es que ya he pasado muchas veces por aquí Y no he visto nada Entonces buscaré más o menos por toda esta área Porque realmente está raro que no lo haya visto Yo creo que igual puede variar, ¿no? Hay muchos lugares que usamos a menudo Entonces puede ser por aquí, yo creo No olvídenlo, yo lo encontré Perfecto Aquí está, bros Aquí está Sofía, aquí esté el punto correcto Chulada, bros No sé cómo no lo vi antes, ¿eh? Pasé como siete veces por acá y nunca lo vi Dice Me subes y me saltas Aunque no deberías Ah, imagino que es la pared Imagino que es la pared Me encanta aventarme de la pared Es acá Pero no la veo A ver Ah, perfecto Ya lo vi Y no tenía que subir Soy tonto Solo tenía que observar por abajo Ahí te va el jugo Sentí que me mojaba la shit, bro Ok, bros Vean, aquí está Que tampoco sé por qué no lo vi O sea, vinimos acá y no me di cuenta Vamos a leerla Estaría muy bueno jugar un FIFA aquí Ok, bros Esto es un poco, digamos, fácil Porque tal vez no sé qué lugar sea Pero tiene que ser un lugar con televisiones Entonces tengo que pensar en algo así Muy bien, bros Lo que se me ocurre Es que probablemente estaría chido Echarme un FIFA en la sala de allá Entonces, ¿por qué no? Vamos a buscar Ok, bros Este es un lugar muy grande Hay muchas cosas Va a estar difícil encontrarlo aquí Aunque, de hecho, debería estar cerca de la tele, ¿no? Ah, perfecto Acá está, acá está Dele, bros Dele, vamos, compadres Listo Y dice ¿El salto más épico para curero? ¿No es lo que acabo de hacer? Mi mente está crashando, bros Acabo de hacer el salto más épico para curero Ah, o tal vez es el salto de distancia más épico para curero Claro que sí Entonces es acá afuera Claro, ya le encontré sentido Ok, necesitamos apurarnos, bros Ya necesito encontrar todas las pistas No sé cuántas falten Ok, este es el lugar de parkour Básicamente es todo este circuito de saltos Entonces yo creo que lo voy a hacer Para ver si en algún punto lo veo Imagino que lo tengo que hacer para averiguarlo, ¿no? No vi nada Oh, perfecto, bros Venga, la gente Bros, venga, 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 venga Aquí está mi switch, bros La recuperé Por fin Venga A ver, cualquier persona la puedo haber tomado, ¿eh? No fue muy buena idea ponerlo aquí afuera What the fuck Pato se pasó, la neta Pero bueno, bros Recuperé mi switch Ya puedo volver a jugar Pokémon Porque estoy emocionadísimo por pasar todo mi Pokémon Porque me lo acabo de comprar Puedo regresar también a desayunar Porque no he desayunado Y ustedes pueden regresar a ver más de mis videos Obviamente, no se vayan Tranquiérense ver más videos, bros Y pues nada, bros Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo A mí no me gustó tanto Porque casi pierdo esta cosa Y no olviden pasarse por Twitch, bros Ahí andamos en vivo todos los días Todas las nochecitas Para que le caigan Disfrutemos, platiquemos Nos conozcamos y todo ese rollo, bros Cáiganle Estoy como Diosdado Juárez Aquí está mi usuario Nos vemos en el siguiente video Aquí la siguiente semana, compadres Y en los videos de diario